Tu nombre levantaré De deleito en alabarte Te agradezco que en mi vida estés Que vinieras a salvarte Dejaste el trono para Mostrarnos la luz De mi trono a la luz Y mi deuda pagar De la cruz a morir De la muerte a tu trono Tu nombre levantaré Tu nombre levantaré Me deleito en alabarte Te agradezco que en mi vida estés Que vinieras a salvarte Dejaste el trono para Mostrarnos la luz De tu trono a la luz Y mi deuda pagar De la cruz a morir De la muerte a tu trono Tu nombre levantaré Te agradezco que en mi vida estés Que vinieras a salvarte Que vinieras a salvarte Dejaste el trono para Mostrarnos la luz De tu trono a la luz Y mi deuda pagar De la cruz a morir De la muerte a tu trono Tu nombre levantaré Tu nombre levantaré Te agradezco que en mi vida estés Que vinieras a salvarte De la cruz a morir De la muerte a tu trono Tu nombre levantaré Que vinieras a salvarte La cruz a morir Leipdo De la muerte a tu trono Te agradezco que en mi vida estés Te agradezco que en mi vida estés